...del curso de Java. Vamos a continuar. Ya tenemos esta vista en donde una vez busquemos a partir del correo, voy a buscar, por ejemplo, por, a ver, Giovanni arroba mail.co. Aquí hay una ID más. Cambia. Este aparece el ID y los datos correspondientes. No recuerdo qué ocurre si, por ejemplo, buscamos por correo, escribimos un correo inexistente, escribimos aquí a arroba mail.co. ¿Qué pasa? No se encontró ningún empleado con el correo dado, pero no se limpian estos campos. Deberían desaparecer o dejarlos. Esa decisión es arbitraria. El cliente o los usuarios podrían determinar si se dejan o no. ¿Listo? Pero hay que seguir una lógica para tomar una decisión. En este caso, podríamos pensar que si no se encontró esto debería quedar vacío. Entonces, limpiamos los campos cuando no se encuentre nada. Entonces, vayamos al código. Y al momento, ubiquemos el código en donde se realiza la búsqueda por correo. Es aquí. Entonces, si no se encontró nada, si el empleado es igual a nul, decimos limpiar campos. Ahí en limpiar campos nos falta decir empleado ID igual a cero. Es el valor por defecto. Es el valor por defecto. Incluiré un commit de esa modificación. Limpiar los campos cuando no se encuentra un empleado por correo. Control-Enter. Control-P. Listo. A continuación, podemos proceder a programar. No sé por qué aquí no... Ah, ya. Aquí está. Nos faltan dos operaciones. La de editar y la de eliminar. La más elaborada es la de editar. La de eliminar es supremamente práctica. Concentrémonos en la primera. Ocultamos ese panel. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Esperemos saber qué nos ofrece Copilot. Básicamente necesitamos hacer lo siguiente. Si empleado ID es igual a cero, debe buscar un empleado. Debe buscar o seleccionar. ¿Por qué? La búsqueda desde el botón de buscar o la selección desde la tabla. Entonces, obtenemos los nombres, los apellidos, el sueldo, el rol. Esto es cbxrol. Get selected. Ahí necesitaríamos el ID esencialmente. Ok. Entonces, a ver, obtendríamos el rol. Buscar rol por nombre. Está genial esto. Validamos que no estén vacíos los campos. Y no recuerdo si en acceso datos tenemos la función actualizar cliente. Actualizar empleado. No está definida. Entonces, ¿cómo hacemos la actualización de un empleado? Actualizar los datos de un empleado. Entonces, tendremos un parámetro que sería el empleado. Listo. Y necesitaríamos devolver. Aquí, ¿qué pasó? Devolver true si se modificó el empleado. Entonces, esperemos a ver qué nos genera aquí. Creo que esto sería nombres, apellidos, sueldo y el rol ID. Cerremos aquí llaves. Ok. Podemos copiar este comentario. Y como creamos una nueva función en acceso datos, realizamos un commit únicamente para esa operación. En el archivo acceso datos, claro. Entonces, función para actualizar un empleado. Actualizar empleado. Listo. Ahí está sincronizado todo. Entonces, aquí sería actualizar empleado. Esa función no existe en la clase de ventana principal. Voy a pegar ahí el comentario. Y aquí decimos actualizar empleado. Esa función no existe en la clase controladora. Decimos return tan. Porque aquí nos da error. A ver, actualizar empleado. A ver, actualizar empleado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? Ah, que retorna boolean. Ya está. Y aquí en gestor la bandería. Ya ese error está aquí. Boolean. Ok. En. A ver, el problema está aquí. Que retorna un valor lógico. Digamos, respuesta. Aquí sería respuesta. Si es false. Decimos, no se pudo editar el empleado. Ok. En varias partes veo que hace falta el empleado. Usuario frame.disk. Voy a modificar. Listo. Ya está. Y después de eso, actualizamos el usuario. Entonces, del usuario. Formulario tendríamos que editar a partir del ID del empleado. Entonces, escribamos aquí. Bueno, esta parte es un poco más elaborada. Tendríamos que obtener. Voy a ir un momento al formulario. Tendríamos que obtener el correo, la clave. El correo y la clave. A ver, correo, clave. Eso está aquí cuando se crea. Hasta aquí. Entonces, voy a tomar estos tres valores. Este cual botón es el de guardar. Aquí tendremos que volver ahora. Porque la contraseña se debe encriptar. Entonces, la contraseña que se escriba ahí. Bueno, nosotros sabemos que el password de edición es igual. El correo sería aparte. Pero el password. Si el password es igual. Por ejemplo, aquí podríamos hacer lo siguiente. Estos campos se deben validar. Los voy a escribir acá adelante. Puede ser aquí. El correo no puede estar vacío. Correo vacío, clave vacía, clave repetir vacía. Ok. Deben estar con valores. Listo. Entonces, preguntemos si el correo es válido. Eso es importante. Si el correo es válido. Ok. ¿Qué más necesitaríamos? Voy a dejar hasta aquí. Lo que necesitamos controlar es básicamente que los campos. Los campos de clave sean distintos a los de... A ver. A ver. Que sean distintos al valor que se deja por defecto cuando se llena el... Los valores del empleado que se ha encontrado. Voy a ubicar en esta parte. A ver. Están por aquí. Están por aquí. Cuando se cargan los datos del empleado. Me he perdido un poco. Pero sé qué es lo que estoy buscando. En una región tenemos que... Que para mostrar los datos del empleado dejamos esta contraseña. Colocaremos algo más críptico o difícil que el usuario lo escriba. Con una probabilidad muy lejana. Para que si el usuario deja esta clave quiere decir que no la modificó. ¿Sí? Esa tarea la realizaremos ya en el siguiente video. Voy a incluir todos estos archivos en un cómic. Validar datos de un empleado y usuario antes de actualizar. O modificar, editar. Ok. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!